Y familiares de migrantes denuncian que fueron víctimas de una red de estafadores mexicanos que se hacen pasar por los migrantes. Pamela Romero habló con los afectados y nos cuenta cómo operan. Fernando Parreño estuvo a punto de caer en el engaño de una red de estafadores que se aprovecha de los familiares de los compatriotas que viven en el exterior. Según cuenta recibió una llamada de un supuesto sobrino que vive en España desde hace 18 años para decirle que regresará al país. Quiero irme a su casa para que de ahí irme a donde mi papi, pero quiero que no les avise a nadie de mi familia, quiero darles una sorpresa. Esa es la primera trampa. Luego hacen una segunda llamada en donde se concreta la estafa. El problema es que estoy llevando 50 mil dólares. Me cogió y se la dan y tengo que pagar los impuestos. ¿Y cuánto? Dice, el 5%. Como es 50 son 5 mil dólares. Antes de entregar el dinero, su familia se comunicó con su sobrino en España y confirmó que se trataba de un engaño. Tío dice, estoy durmiendo aquí. Estoy aquí en Madrid, estoy durmiendo. Entonces, tranquilo, eso es donde está, ¿para qué le van a hacerle? Camino a poner la denuncia en la policía, Fernando se encontró con otros familiares de migrantes que habían recibido las mismas llamadas. No se explican cómo los estafadores conocen tanta información sobre sus parientes. Le habían dicho a mi cuñado que depositen urgente la suma de 25 mil dólares. La policía y fiscalía registraron estas denuncias, pero no descartan la posibilidad de que existan más afectados. Se tiene información de perjudicados en Loja, Azuay y Morona. Están llamando desde un número del extranjero, especialmente de lo que es el Distrito Federal de México. En la Secretaría del Migrante aseguran que las víctimas pueden comunicarse al 1-800-CENAMI para hacer un seguimiento de las denuncias. En Quito, Pamela Romero, Ecovisa. Gracias.